Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Acabamos de firmar un convenio interinstitucional, interagencial, que celebramos que sea así, sobre todo en los contextos en los cuales estamos transitando, que la búsqueda de recursos entre todas las instituciones hace muy bien a la población. El convenio se basa en la posibilidad de brindar dos talleres de peluquería y barbería para el barrio Mi Bandera, sobre todo para la zona sur de la ciudad de Viedma, que va a estar destinado a la población a partir de los 16 años de edad. Además, lo que también terminamos de acordar en este encuentro es la posibilidad de brindar otras capacitaciones anexas a estos talleres que son una excusa de formación, que van a tener capacitaciones en seguridad e higiene, en consumos problemáticos y otras capacitaciones que estamos pensando para esta población que va a sumarse. Y una población que tiene demanda, además. Exactamente, sobre todo en CENAF, lo que veníamos conversando en las redes institucionales es que la población de 16 a 18 años de edad estaba demandando este tipo de capacitación y sobre todo certificadas. Y nosotros desde el IAPL, obviamente la primera franja etaria, por decirlo así, de los 18 a los 23 o 24 años, también va en búsqueda sobre todo de estas certificaciones que le pueden permitir tener una herramienta más de inclusión social, de desenvolvimiento laboral en sus domicilios, si es posible, o quizás en alguna barbería o en alguna peluquería. Bueno, nosotros muchas expectativas tenemos ya en funcionamiento, en marcha, desde hace mucho tiempo en el municipio, programas de capacitación a nivel municipal. Y esto también complementa esta tarea y además nos permite articular con otras instituciones y nos permite llegar por ahí a otras personas que están necesitando capacitación o mejor calificación laboral, nos permite a su vez también poder tener mayor disponibilidad de recursos para llevar adelante este tipo de cosas en un contexto bastante complejo donde se hace difícil poder mantener la gratuidad de los talleres, que estos talleres sigan teniendo siendo de buena calidad. Así que en este caso creo que esta articulación a la cual nosotros siempre estamos abiertos y nos permite a su vez utilizar nuestra red, la red que tiene el municipio, tanto de edificios municipales propios como de juntas vecinales. Se genera un buen grupo de trabajo, nosotros venimos encontrándonos en las redes barriales, venimos teniendo trabajo desde hace mucho tiempo alrededor de diferentes casos en conjunto y esto creo que también, bueno, no solo va a potenciar el taller, sino que además va a potenciar esta posibilidad de trabajar articuladamente.